¿Qué buscan? La policía está haciendo daño también, pero la policía puede quedar tranquilo y buscando algo para ayudarnos a los otros también. Y la policía es doble peor que los otros. Y la policía no puede estar así con los otros. Los otros somos la familia, pero los otros está pasando hambre y muchas cosas y trabajo, y los otros no tienen donde dormir, y todas las casas están rotas, todo. Usted mismo sabe todo lo que está pasando en la vida. La ayuda no ha llegado, la ayuda no les llega a los alimentos. Ok, la ayuda no ha llegado, pero hay muchos aquí que tienen su papel aquí para ir a trabajar. Y la policía haitiana está haciendo daño con nosotros mismos haitianos. Explícame por qué. Eso es lo que nosotros queremos saber. Pero hay unos cuantos aquí, pero nosotros podemos ir para allá. Tú ves, los que tienen papel y los que tienen muchísimas cosas, pero nosotros podemos ir para allá a trabajar. ¿Ustedes están buscando trabajo acá? Sí. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Yari Seare. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué trabajo tienes tú? Yo soy chofer. ¿No puedes enseñar una identificación? Yo tengo un basaporte, pero la licencia me lo quitaron el otro día. Bueno, pero básicamente ustedes están aquí buscando trabajo porque no tienen con qué comer.